Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. ¡México, se nos iban a escuchar! ¡México, se levanta! ¡Los jóvenes se levantan! ¡México, se levanta! ¡Los jóvenes se levantan! ¡México, se levanta! ¡México, se levanta! ¡México, se levanta! ¡México, se levanta! Bueno, en medio de un caos legislativo y en una sede alterna a San Lázaro, fue en la Magdalena Michuca en donde se llevó a cabo esta discusión con presencia de por lo menos 327 diputados y diputadas, en donde el eje central era la reforma al Poder Judicial. La sesión se atrasó luego de las protestas que estamos viendo, con las que arrancamos este espacio informativo, fueron trabajadores del Poder Judicial y también estudiantes, los que bloquearon el acceso a San Lázaro y por ello tuvieron que recurrir a esta sede. ¿Quién ha estado desde temprano dando seguimiento a los trabajos que se llevan a cabo en esta sede? ¿Eres tú, Marco Fragoso? Ahora sí, cuéntanos qué ha pasado, cuáles son los detalles, sólo está Morena y sus aliados, llegó a algunos legisladores de oposición, cómo van las cosas y si se pretende aprobar justamente esta madrugada. ¿Cómo estás de nuevo? Hola Sofi, muy buenas noches, qué gusto saludarte nuevamente. Así es, a este recinto que hicieron aquí previamente en el Deportivo Muzuca, aquí en la Sala de Armas, se discute en lo general la reforma al Poder Judicial, luego de que se lograra el consenso de que hoy se votara en lo general y en lo particular esta reforma al Poder Judicial. ¿Por qué se hace aquí? Porque se cerraron todos los accesos a la Cámara de Diputados. El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, en su discurso pidió a la oposición reflexionar el porqué perdieron en las urnas y vamos a ver lo que dijo. ...de la corrupción, del nepotismo, del tráfico de influencias, del conflicto de intereses en el Poder Judicial. Por eso respalda esta reforma y nosotros no vamos a titubear, vamos a ir a fondo con esta y las 20 reformas constitucionales. El oficialismo cuestionó el porqué si se puede elegir al Ejecutivo y al Legislativo por el voto popular y no al Poder Judicial. Escuchemos. Si el pueblo de México tiene la posibilidad de elegir al representante del Poder Ejecutivo cuya figura recae en él o la Presidenta de la República, si el pueblo de México tiene la oportunidad de elegir al Poder Legislativo, ¿por qué no puede elegir a las y los integrantes del Poder Judicial? ¿Qué nos hace pensar que no lo pueden hacer o que quien llegue al cargo no va a contar con la experiencia o el perfil idóneo para desempeñar dicha responsabilidad? El Grupo Parlamentario del PRI pidió que se tomara en cuenta su propuesta de que hacen falta más jueces en el país. Veamos. En México hay 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio mundial es de 18 jueces por cada 100 mil habitantes. Como resultado, solamente el 4.3% de las carpetas de investigación resultan en vinculación a proceso. Claro hay que dignificar al Poder Judicial, claro hay que mejorarlo como al Legislativo y al Ejecutivo. Ningún poder es perfecto, mas si es perfectible, si todos nos ponemos del lado correcto de la historia. Sofi, en estos momentos hay oradores hablando en favor y en contra de esta reforma al Poder Judicial. Se perfila que después de estos debates se vote en lo general, pero después se votará en lo particular. Ayer se destacó que eran ya 500 reservas, pero que podrían llegar incluso a 1000. Y el coordinador Monreal lo advirtió que podría ser una noche larga, incluso se vote en la madrugada o en la mañana de este miércoles. Y es tanto así que aquí a mi izquierda estamos viendo como ya personal de aquí de este deportivo están colocando mesas y sillas para que después de esta votación en lo general los legisladores hagan un receso y cenen para después reanudar este debate en lo particular y pues se vote. Pero por supuesto que aquí estaremos pendientes. El reporte y regreso continuamente. Te espera una noche larga, Marco, también cenas. En una de esas hasta les ponen colchonetas para que descansen, pero pues es un hecho que ya se aprueba esta reforma la madrugada de hoy o la mañana. Ya nos lo contarás. Espero que tomes fuerzas y nos puedas dar a conocer toda la información. Así que bueno, por lo pronto, gracias Marco. Cualquier cosa nos enlazamos contigo. Buenas noches. Por supuesto que seguiremos pendientes. Muy buenas noches. Gracias Marco. Gracias.